Ya me voy, ya me despido Ya me voy, ya me despido En el pregado del licor Y si no hay problema, me voy a dar de sí Y si no hay problema, me voy a dar de sí A donde te da, y no se puede A donde te da, y no se puede Ay, a mí a mí, a mí No te quiero, chíme A donde te quiero, chíme A donde te quiero, chíme ¡Gracias! 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 Gracias, voy a tomar las dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!